¿Qué tal chicos? Aquí Gamer Black desde Peligames con el juego de Maestro del Splash. Bueno, vamos a empezar aquí con Talahasi. ¿Quién? ¿Cómo están? Ok, estamos con Talahasi, vamos a jugar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Instrucciones, haz clic para un salto de cisne. Bueno, para no sé qué. Para recolectar anillos. O sea, perdón. Ok, haz clic para caer. Ok. Y les repito lo que les había dicho en el video anterior. Me parece que fue en el de... Lucha de gigantes, si no me acuerdo que otro gameplay. Que estamos... Bueno, ¿cómo lo hacemos para jugar en el mismo juego, en la misma pantalla? Pues estamos en Team Beware y Hangouts para poder jugar en la misma partida. Ya que yo puedo controlar su ordenador y podemos jugar en el mismo juego. Se los recomiendo, es muy padre. Y así pueden jugar los dos en el mismo juego. Hablando, comunicándose, está muy chido. Y bueno, vamos a jugar con esto. Fari, empiezo o empiezo? Empiezo. Empezaste tú. Agárrala, 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 agárrala. Ok, ok. Espera, espera, espera. A ver quién hace más. Tú tuviste 800... No, sí, 850. Ok, tu turno. Vamos, Talahasi. ¡Sorto! Atrápalas, 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 atrápalas. Uy, pensé que íbamos a agarrar el pájaro con las nalgas. Sí. Sí. Ok, vamos. Siguiente nivel. Oh, nomás. 25 niños. Me la pelas, güey. Array, ya se les cae todos. Puto, caliente. ¿Qué tal? Ya, ya parió, ya parió. No. No. ¿Cuánto me gastaste de calificación? Sacaste 866. ¿Cuál 8? Oh, genial, sí. Tu turno. Voy a. En la pinche, está todos, espera acá. ¿Qué tal? Ok, vamos, Darwin. Tú eres Darwin. Yo soy Gumball. Vamos, Darwin. Acáparlas. Ajá, ajá. Eso te pasa por chocar. Yo soy Darwin. Yo soy el mejor. Yo voy a ganar. Tú eres Charles. Se te cae la ganar. Ven, cuando tú ven. Vamos al agua. 10, 10, 10. Maldita sea. Ok, mi turno. Te voy a superar. 3, 2, 1. No, no está bien. Ok, para abajo, para abajo. Esquiva, esquiva. Agárrala, agárrala. Agárrala, muy bien. Muy bien. Bueno, como 7. 7. Ok, sigamos. Se va a perder. Se va a perder. Se va a perder. Se va a perder. Oh, perfecto. Ah, no juntaste las 50. Voy a continuar. Ok. Voy yo. Vamos, tala, casi. Vamos, vamos, vamos. Mira, pero hay una perrita. Una perrita. Mira, pero no. Mira, yo no me pego. Yo ya no me pego. No como otras. Vamos, vamos, vamos. Bomba. Bomba. ¿Cuánto? 10, 10, 10. Maldita sea. Ok, chicos. Este es el último salto que hacemos. Esto fue Gamer Black desde Peligames. Únanse, compartan. Denle like y comenten, por favor, chicos. Aquí lo dejamos con este super salto de... Rayos, no. 7, 6, 6, 7. No más ni 7. Rayos, rayos. Ya valió, ya valió, ya valió. Ya valió, ya valió. Vamos, vamos, vamos. Agárrala, 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 agárrala. Vamos, necesito algo que me llene. No, ya valió. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Bye, bye. Aquí está la... Hasta luego. Chaito, bye, bye. Bye, bye.